ZOMBIE APOCALYPSE de los videos que he subido jugando así, en plan, este, jugando y ya, este, uy ese perro está totalmente insoportable no sé si se escuchará esperemos que no, la verdad, esperemos que no porque está muy pesado este, y me preguntaron el tema de las aiglas, ¿no? que tengo dos mil y pico entonces, este va a ser un video explicándoles cómo conseguir ahí las gratis y cómo conseguir buenas armas y buenas armaduras este, desde ya les aviso que acá no hay hacks ni nada por el estilo simplemente es cuestión de jugar, vamos a quitar el evento, entonces ¿por qué hago esto? porque no hay información que yo haya visto de este año, como es un juego viejo, no hay información de este año sobre cómo hacer este tipo de cosas, entonces nuestra primer fuente de créditos o de aigilas, como quieran llamarlo va a ser aquí, los desafíos cronometrados como pueden ver, esta, la recompensa diaria, ¿no? este nos da 15 por día a mí me da 20, perdón, me da 30 porque soy usuario avanzado, ahora les explicaré cómo es eso, y luego como pueden ver nos ponen una serie de misiones que, pues, tendremos que ir haciendo, ¿no? de pronto bueno, ya se dan ustedes una idea, ¿no? de precisión mortal, consigue impactos de bala en partidas multijugador, nos conviene llevar un subfusil porque tira más bala, ¿no? este, o sea, mata de más balas, entonces tendríamos más impacto, entonces hacer todo esto es muy importante porque así nos vamos a llevar un montonazo aproximadamente unas 100 aiglas por día haciendo estas misiones, ¿no? como pueden ver, aquí tenemos 20, 15, 30, o sea que ahí ya tenemos 65 más 5, 70, y más las 15 esas, más las 30 que acabo de ver, ¿ven? se hacen 100 aiglas por día seguramente entonces otra forma, ¿no? es, tocamos aquí en el simbolito del águila, ¿no? y aquí nos sale ver un video, que no voy a ver la verdad para no agregar publicidad al video estos tenemos 3 por día ¿no? pero que pasa, en realidad son 3 pero en realidad son 6, ¿no? o sea para que, nosotros vamos a esos 3 y se nos va a apagar aquí este botón y no vamos a poder tocarlo entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es tocar aquí donde dice bip, ¿no? y estando en este menú, pues simplemente, bueno nos salió esta por la cara, que la vamos a tener que ver esos 8 segundos, la verdad no se asusten los que no lo conocen y quieran jugar este juego, que no siempre salen estos anuncios, no es un juego que tenga muchos pop-ups entonces aquí, una vez estando aquí pues lo que haríamos es, este movernos por estos por estos menús, ¿no? obviamente a mi no me va a salir porque yo ya lo hice, pero ustedes se van a ir moviendo por acá y les van a preguntar cada tanto si quieren, le van a salir 3 videos más un cartel, ¿no? un pop-ups ahí avisando que si quieren ver un video para conseguir este este mismo, ¿no? le vamos a poner no me interesa, pero ustedes ponen para ver y lo ven y luego eso serían las dos primeras formas, ¿no? y la tercera ¿no? que es muy importante es aquí en el regalo, en el regalo aquí, como pueden ver, podemos ver videos hay veces que se buguea, entonces esos son los momentos en los que tienen que aprovechar o sea, generalmente son entre 5 y 7 videos que te dejan ver, que te van a dar recompensas de aquí de la ruleta ustedes tienen que verlo hasta que les salga este cartel que me va a salir a mi ahora porque acabo de ver, ¿no? un montonazo o no, o no, como pueden ver esta es una de las veces que se buguea nos vamos a comer esta publicidad entre todos aquí estamos, este hay veces que se buguea y podemos ver de forma infinita, yo el otro día hace como una semana aproximadamente este, estuve dos horas y media por suerte estaba mirando una serie pero estuve dos horas y media viendo anuncios, ¿no? o sea que se imaginarán que me dieron un montón de cosas, ¿no? porque aquí te pueden dar planos, este te pueden dar, como ven aquí usuario avanzado, esto tendrían que hacerlo antes de reclamar la diaria, ¿no? entonces, hasta ahí tenemos la forma de conseguir ahí, la última parte, ¿no? o sea, la que más por ahí les va a gustar tal vez, es venirse aquí a la liga de soldados, ¿no? y aquí buscamos este VIP y jugamos mucho VIP muchísimo VIP, ¿por qué? ¿nos dan más créditos? no, nos dan lo mismo pero las partidas duran como un máximo 3 o 4 minutos entonces, ¿eso qué significa? que en vez de jugar una partida de duelo por equipos que nos va a durar 10, pónganle un ejemplo aquí nos vamos a jugar VIP que duran 3 y vamos a poder hacerlo en el mismo tiempo, ¿no? vamos a hacerlo 3 veces, o sea que tenemos 3 veces más de chance que nos den las cosas que estamos buscando que en este caso serían las águilas, ¿no? también nos dan planos entonces, ahora, pasando dejando de lado el tema de las águilas, ¿no? que ahí ya pueden ver cómo conseguir yo creo que en un mes me eché estas dos mil y pico que tengo que la verdad que no es una cantidad exagerada pero sí es bastante este, otra... pasando al siguiente tema, ¿no? vamos a ver el tema de las armas las armas, ustedes deberían de abrir los cofres normales que vendrían a ser estos que están aquí los de combate, que se los dan jugando ¿no? y aquí van a encontrar armas van a encontrar lo que vendría a ser armas del 1 al 5 vamos a ver, nos siguen saliendo ahí lo que vendría a ser, por ejemplo aquí nos vamos a los fusiles y nos van a salir aquí nos van a salir planos de esta es la con la que empezamos nos pueden salir esta, ¿no? esta y la 4 la 5, perdón esta vendría a ser la 4, perdón la 5 no, hasta la 4 nos dan en ese cofre una vez que las tengamos todas pues directamente nos darán planos repetidos que se convertirán en polvo entonces ahora la 5 y la 6, ¿no? que como pueden ver pues ya tuve que haber entrado desde ahí la 5 y la 6 que vendrían a ser esta vendría a ser la 5 la Bosch como ven me falta un plano corte que no he abierto cofres todavía desde que juego uno que otro, ¿no? cuando te piden eso ahí se los comento y aquí como pueden ver me faltan 4 los he conseguido todos en la ruleta en la ruleta esta misma que les había comentado dan planos 5 y 6 y luego cuando abrimos cofres cuando aquí nos sale por ejemplo abre un paquete de armas y nos dan 30 créditos entonces si nosotros nos venimos aquí a donde están los paquetes vamos a poder ver que los paquetes de armas valen 80 si nos devuelven 30 estaríamos pagando el paquete de armas 50 nada más o sea que es básicamente barato, ¿no? entre comillas entonces hasta ahí cómo conseguir las armas fáciles, ¿no? o sea las armas que cualquiera puede llegar a tener luego de un mes de uso lo mismo pasa con las armaduras las armaduras las podemos ir desbloqueando a veces en esos cofrecitos, ¿no? entonces lo que vamos a hacer ahora ¿no? es hablar un poquito de las armaduras las armaduras la mejor forma de conseguir armaduras buenas es jugando eventos potenciados que como pueden ver en este caso nos estarían dando armaduras estrategos lo malo es que estas armaduras la mayoría suelen ser personalizadas porque si no me equivoco la estrategos me parece que es de de una clase en específico, ¿no? como pueden ver aquí nos sale si jugamos y conseguimos 2500 puntos nos llevamos el pecho ¿no? este... y así si clasificamos nos llevaríamos toda la armadura entera lo malo es que aquí hay mucha gente gorda mucha gente ortiva mucha gente forra que ya tiene esa armadura y simplemente entra a matar a los jugadores novatos para que no la consigan entonces eso es algo que van a tener que tener en cuenta no les va a venir de nada campear porque si campean no matan si no matan no consiguen puntos y no van a ir sumando y luego ya lo que vendrían a ser armaduras elite armaduras buenas armaduras que valen la pena las vamos a tener en este ¿no? que como pueden ver si abrimos 20 cofres que... joder yo diciendo yo dándole promo al juego que no tiene anuncios pop ups casi nunca me salen la verdad y de repente ahora en un solo vídeo me salen dos es increíble la verdad que toca un poco los huevos ¿no? debe ser porque no entro hace mucho este... como pueden ver aquí si conseguimos este... justo este evento es muy bueno porque si conseguís si abrimos 20 cofres ya sea de armadura de recompensa de zarpador o de morp nos estarían dando el casco oni ¿y por qué el casco oni es tan importante? porque el casco oni nos permite levantar armas prestigio del suelo o sea que siempre y cuando matemos a un jugador que tenga un arma prestigio podríamos robársela o sea que es muy importante obviamente si tenemos todo el set mejor ¿no? acá se aplica lo mismo si clasificamos aquí pues nos llevaríamos otras partes este... yo en este momento voy a hacer este evento ahora aquí con ustedes porque este... quiero ese casco la verdad y porque estos dos camuflajes el que mono púrpura y el oni marino pues me encantan la verdad entonces aquí es donde ustedes empezarían a gastar esas águilas que van ahorrando yo les recomendaría ahorrar la cantidad que tengo yo incluso si pueden más si pueden más mejor directamente para gastarlas todas del tirón y poder quedar aquí por lo menos entre los primeros 15 ¿no? si no pueden pues entre los primeros 30 también vale porque se estarían llevando los brazos las piernas y el casco lo estarían sacando aquí o sea que ya casi tendrían toda la armadura entera ¿no? y ya una vez que tengan obviamente oni creo que si no es la última estamos ahí no, no, la última no es pero si es la anteúltima creo eso lo podemos ver aquí en la sección de personalizar aspecto y podemos ver aquí que la oni es no, la quemono es la anteúltima y la verdad que la quemono a mi no me gusta pero bueno la oni es la antepenúltima que les digo a mi me parece la mejor sinceramente porque bueno dejando de lado a la veterana ¿no? un prodigio lo dejamos de lado porque parece que pagar este así que bueno entonces lo que vamos a hacer ahora y ya les digo una leve introducción y tal vamos a empezar a abrir cofres ¿por qué? porque les digo ¿no? que elegí este evento para empezar a gastar mis airas porque esta arma es muy buena ¿no? el encargado es muy buena porque ese casco nos merece muchísimo la pena los camuflajes me encantan y no solamente eso que es muchísimo muchas cosas que se juntaron sino que encima tenemos descuento en cofres como pueden ver tenemos que abrir zarpador entonces ya viene bastante bien ¿no? que de pronto tenemos muchísimo descuento o sea nos estaríamos ahorrando un montón lo malo es que este descuento es para todos ¿no? entonces todos estarían comprando más cofres y eso nos bajaría un poco el ranking ¿no? pero bueno decirles que de recompensa que yo tengo la clase recompensa aquí la única arma que para mi vale la pena es la maestro aquí la tenemos ¿no? y yo la maestro yo no abrí ni un cofre de recompensa la maestro la compré ¿no? cuando la damos aquí ven que aparece aquí para comprar ¿no? comprar planos en dos días tenemos cinco días de cooldown la maestro es un arma excelente y solamente ocupa cuatro planos entonces en 20 días ustedes podrían comprarla simplemente gastando polvo que no es nada gastar el polvo entonces tengan en cuenta que si les gusta esa arma no vale la pena la verdad que abran más cofres ni uno no vale la pena que abran ningún cofre y directamente la compren así así que bueno voy a hacer un leve cortecito para refrescarme un poco tomar algo y ahí abriremos los cofres a ver qué tal cuántos cofres hay que abrir y eso porque yo también estoy bastante nudo con esto bueno ya veréis aquí estamos vamos a... lo que vamos a hacer es abrir de zarpador porque de armadura no es la idea bueno vamos a ver vamos a abrir un par de zarpador y de última abriremos de armadura que también están en descuento este... ah no los de armadura no están en descuento por eso no es la idea entonces tampoco vamos a ver qué tal vamos quedando en el evento como les digo de recompensa no vale la pena abrir la verdad y de zarpador porque zarpador tiene armas muy buenas la verdad y aparte tiene lo que es las torretas de hombro que vamos a tratar de sacar ahora entonces vamos a arrancar abriendo aquí eh... un por diez ¿no? estamos... asegúrense de estar en zarpador y todo abrimos un por diez y aquí nos dan diez cofres de zarpador o zarpero como quieran decirle y tenemos aquí a ver... tenemos directamente un plano de la billy a mí mucho no me gusta la verdad eh... la west tampoco eh... ticor y como vemos aquí me salió perfecto un plano del arma de hombro no la torreta de hombro así que ya vamos progresando entonces le damos a abrir el siguiente vamos a ver si con veinte cofres sacamos aunque sea la torreta de hombro ¿no? estaría genial aquí nos dan... completamos la mes perfecto que creo que es un arma nivel dos me parece eh... aquí tenemos el buscador que en realidad mucho ¿no? no me interesa pero aquí sí tenemos este... otro plano del arma de hombro tenemos... eh... la torreta escopeta es muy buena también eh... y aquí pues podemos ver que... podemos ver que no me están enseñando armas prestigios ¿no? tenganlo en cuenta también venimos con mala suerte le damos a abrir el siguiente y aquí eh... nos dan otro plano perfecto perfecto yo creo que vamos bien eh... para sacar la torreta de hombro nos vienen dando uno en cada uno así que viene bastante bien lo bueno también es que vamos a poder crear un arma nivel 4 o nivel 5 aquí ya nos salió algo repetido no sabemos... la mes la mes no se ha repetido le damos a abrir el siguiente mmm... nos salió prestigio por suerte si antes dije que no me había salido pero sí nos salió otra vez la abrir eh... aquí tenemos granos nivel 6 perfecto aquí otro de la ticor ya la armamos casi y aquí no nos salió eh... torreta de hombro pero bueno vamos a seguir abriendo yo creo que unos 20 cofres estoy seguro que vamos a tener que conseguirla eh... terminamos la torreta aturdidora no... y terminamos la ticor perfecto... y nos salió otro plano de la veli perfecto... entonces vamos a seguir viendo que es lo que nos dieron aquí nada de torreta de hombro vamos a abrir otro bueno... y aquí nos sale un plano del acumulador terminamos la torreta de asalto perfecto... y terminamos la torreta francotirador perfecto... este... aquí tenemos el acumulador que es la mejor arma de... de zarper ¿no? mmm... bueno... sigamos abriendo... eh... aquí otro plano de la... bien, bien... vamos... ya casi llegando a la mitad nos sale un plano de la west bastante bien y luego puros planos repetidos aquí es donde empieza a estar un poquito en la mierda abrir cofres porque... nos salen muchas cosas repetidas y bueno... empezamos a tener... un poquito de pérdida ¿no? eh... tenemos ahí otro plano de la veli eh... si... y la torreta escopeta seguimos la torreta escopeta la pones en el techo y es increíble la gente que por ahí no la ve y te mata dos tiros la muggy verga eh... vamos ahí... ya casi completamos la nivel 4 nos sale ya casi vamos por la mitad de la torreta de hombro vamos a abrir el siguiente les digo... la torreta de hombro es... es una cosa que... es increíble eh... como mata eso ¿no? eh... uy... me estoy quedando sin espacio así que vamos a dinamizar con esto este... aquí... estén atentos a no darle a conseguir porque obviamente les va a comprar un solo cofre y no es la idea entonces... ahora vamos a darle atrás y como pueden ver avanzamos un montón ya desbloqueamos lo que es el ony... el ony marino ¿no? y esos dos núcleos que están muy buenos y ahora vamos a abrir otros 20 para... acá nos van a sacar nos van a salir todos los hitos juntos ya digo pero como voy retrocediendo vamos a abrir otro y vamos a tratar de acelerar un poco ¿no? para... entonces... vamos a abrir aquí podemos ver que nos sale la veli otra vez y que terminamos esa... creo que es la nivel 4 si... la nivel 4 vamos a abrir otro bien... nos sale otro plano del acumulador más torretas de hombro vamos eh... estoy muy motivado para sacar la torreta de hombro tengo muchas ganas la verdad seguimos con la veli otro plano de la torreta de hombro miren eh... ya casi estamos muy cerca ya pasamos la mitad de la torreta de hombro mmm... se quedó ahí espero que le pasa a esto vamos a darle un tiempito ahí tu... 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 no sé que será esto la verdad voy a hacer un cortecito ¿no? bueno chavales ahí tuve que reiniciar el juego y... la verdad no sé si... que habrá pasado con esos cofres sinceramente no tengo ni idea eh... ah... bueno no... no sabía si me estafaron alguno o ese que se abrió pero bueno aquí tenemos vamos a seguir abriendo los... siete disponibles que nos quedan me pareció extraño que se quede ahí pillado la verdad pero bueno no me había pasado nunca este... bueno seguimos armando la veli perfecto eh... alguna que otra torreta más le damos a siguiente luego de esto voy a tener que probar todas esas armas porque hay algunas que no las conozco y no sé la verdad cuál será mejor que otro ¿no? este... mal hay que veníamos con una buena racha de... como es... de torretas de hombro y ahora bueno ya abrimos dos cofres y no nos salió ninguna o sea que... ya nos bajó ahí un poco ¿no? nos están saliendo puras cosas repetidas y no me está gustando nada eh... bueno nos viene nos sale otro acumulador ahí y terminamos esta eh... y no nos sale ninguna parte de torreta ya nos está... nos está poniendo a la mala ahí ahí está y nos salió perfecto la torreta como ven ya nos salen muchas cosas repetidas o sea que aquí es donde el juego entra en una etapa en la que ustedes gastan y consiguen poco la verdad porque... ya tenemos todas las otras cosas y... y lo único que hacen es darnos polvo ¿no? polvo y polvo y polvo lo bueno es que hay una buena cantidad de polvo si no me equivoco o no veinticinco, cien, cincuenta bueno no es mucho la verdad un poco eh... ya está nos quedan cuatro planos cuatro planos vamos a abrir el siguiente como mucho abriremos otros... otros diez cofres ¿no? si total para esto mismo estuve juntando eh... perfecto ahí está nos quedan tres nos quedan tres y la verdad que ahí como pueden ver no me estafaron ningún cofre conseguimos ahí el casco y todo y lo que vamos a hacer es ver en qué posición estamos ¿no? como para ver si vale la pena seguir gastando un poco más o no eh... estamos trece vamos eh... igual el evento le quedan dos días todavía por ahí hay gente que... que no gasta y gasta lo último pero vamos tercero ¿no? o sea... perdón... trece vamos trece o sea como pueden ver estamos dentro de los quince nos estaríamos llevando el oni entero sería la verdad que era una chulada este... pero por lo menos ya no creo que me bajen tanto como para perderme por ahí entre los primeros treinta yo creo que me quedo demasiado ahora voy a abrir diez cofres y como mucho luego... como farmeo mucho eh... seguramente pueda seguir este... abriendo tal vez otro más en estos dos días que quedan abriré otro más eh... directamente de armadura ¿no? una pena porque quería abrir una de armadura pero no me terminé de salir la torreta así que vamos a abrir este ¿no? porque quiero montar esa torreta yo creo que en diez cofres ahí ya nos tendría que salir ¿no? entonces... vamos a seguir abriendo acá pues no... no sale nada vamos a ver que tenemos por aquí aquí nos sale uno ya podemos armar la torreta misil vamos a seguir aquí... nos sigue otro más del acumulador y ya estamos ya vale nos falta una una sola a ver si nos salen estas y ya estaríamos la veli... terminamos la torreta escopeta les digo eso está muy bueno la ponen en el techo y es... es muy de gordo pero bueno la ponen en el techo y va genial eh... ahí está terminamos la torreta de hombro perfecto esta torreta de hombro es la leche les digo eh... y acá pues ya abriríamos eh... porque ya tenemos casi todas las... las... cosas fáciles así que aquí ya abriríamos simplemente para sacar armas prestigio y nivel siete ¿no? aquí... pueden ver... le damos a abrir el siguiente... porque ya... directamente claro nos queda prestigio nada más prestigio nivel siete... ah y nivel seis... ah bueno capaz si todo terminamos de armar la nivel seis y ya estaríamos un poquito más armados decirles que a mi el sarper mucho no me gusta pero opuesto a que era esto o... en realidad esta ahorrada yo me la estaba haciendo para abrir cofres de los normales porque como saben yo uso... uso rastreador pero bueno este... se abrió aquí... bueno y bueno tuve que aprovechar aquí ¿no? este... más que nada porque quería ese casco entonces aquí bueno ya terminamos de comprar todo y... vamos a ver ahora si en que puesto quedamos nos quedamos... nos quedaron 95 ailes estamos en pobreza total... eh... pero estamos en posición seis... miren estamos en posición seis bastante bien... entonces... vamos a tocar ahí... y podemos ver que el primero... estamos un poquito jodidos porque el primero va abriendo 68 cofres... este... nosotros vamos abriendo 30 y estamos junto con otro... pero podemos ver que el 15 va abriendo 20 ¿no? así que bueno vamos a ver... por ahí... el 15 va abriendo 20 y nosotros tendríamos que quedar... si entre los... ah no nosotros tendríamos que quedar entre los primeros 30 entonces... este como para llevarnos estas tres partes y luego el pecho lo conseguiríamos en otro momento ¿no? entonces... eh... aquí... vemos que el 30... va abriendo 18... y... y claramente va abriendo individuales y no en packs ¿no? o sea que... yo creo que vamos a llegar... yo creo que vamos a llegar... eh... entonces ahora pues vamos a ver nuestras jugosas recompensas ¿no? eh... vamos aquí a equipamento... nos vamos al surper... y podemos ver que... aquí ya de prepo podemos crear lo que sería... montar... vamos a montar primero esta... que esta es muy buena eh... la torre de escopeta es... si miren el daño que tiene es... muy buena... le damos a montar... esta chula esta chula les digo... si me habrá matado esto... estando ahí en el techo ¿no? eh... y... vamos a... uy podemos montar un montón... todas... en realidad... eh... y vamos a montar aquí lo que vendría a ser... la torre de hombro que como ven pega un poco menos... pero eh... está activa todo el tiempo y la llevamos arriba nuestro ¿no? perfecto... y vamos a ver de paso ya que estamos aquí... que es lo que nos pide para subirla ¿no? vamos a directamente a... a darle a recargar... eh... ¿cuánto será? 2500... vamos a darle a recargar... y le vamos a poner una de 5... vamos a poner una de 10.000... y que cargue lo que tenga que cargar... yo creo que con esto este... desbloqueamos todo... perfecto... ahí le damos a mejorar... y podemos mejorar el alcance... perfecto... le damos aquí... la voy a mejorar porque obviamente les digo... es lo que esperaba ¿no? es lo que quería... eh... la tenemos ahí en MK1... eh... podemos mejorarla otra vez... tenemos... si... tenemos 10.000 de 5.000... o sea que... podemos directamente darle... y tendríamos... perforación de armadura... como ven yo ya había comprado los núclecitos y todo... del mercado negro... eh... perfecto... penetración de armadura... y lo siguiente sería ya... eh... cadencia de disparos... ya nos estaría ocupando un núcleo de los buenos... pero bueno... vamos a darle también... así ya la dejamos en MK3... perfecto... tiene más cadencia ahora... y ya luego... bueno... después iremos viendo... eh... cómo subimos las otras cosillas... y ahora lo que vendría a hacer es el arma ¿no? que aquí hoy estamos un poquito jodidos... porque les digo... desconozco la verdad todas estas armas... de momento vamos a montar las últimas... que vendría a ser esta... eh... no tiene mucho más daño... a decir verdad... que la que yo tengo... pero bueno... vamos a darle a montar... es un arma nivel 5... así que bien nos da ahí... y luego obviamente la probaré... porque si tiene burst... o algunas cosas de esas... a mí mucho no me gusta... eh... bueno... ya sabemos que es de las que se apuntan... porque tiene mira... y tiene ahí algunas cosillas... que la voy a mejorar luego... aquí ya no hay mucho para ver... lo que sí tenemos para ver es el casco... nuestro... nuestro suculento casco... ¿dónde estás aquí? miren... miren qué lindo que es... miren qué chulo... vamos a sacar una screenshot ahí... muy chulo... y como ven... puede recoger y utilizar armas prestigio... que pierdan otros jugadores... durante las partidas... obviamente si usamos recompensa... mucho no nos va a servir... porque... absorberíamos el arma... en forma de... de polvo... ¿no? pero bueno... le damos a... equipar... está chulo... está chulo este casco... me encanta... y podemos ver que aquí... en el camuflaje... de hecho ven... ya tenemos aquí... este rosadito... que no se luce mucho la verdad... eh... el kimono... no se... no se... la ropa que tenemos... cuando tengamos otra ropa... se va a ver mejor... y... este... lo que voy a hacer ahora... voy a aprovechar y se lo voy a poner... es que en realidad tuve que haberlo probado aquí... ¿no? este... vamos a poner aquí... y nos vamos a equipar... el Oni... equipar... porque también vamos a ver el camuflaje del arma... como pueden ver... este... este rosadito es el último camuflaje... perfecto... y ahora... el camuflaje del arma... que tendríamos... del Oni Marino... aquí está... que está... bastante chulo... no es nada extraordinario... pero bueno... bastante bien... así que bueno ya vales... hasta aquí el vídeo... de cómo ir consiguiendo estas cosillas... ¿no? como pueden ver... yo juego hace poco más de un mes... y ya estoy bastante equipado... así que si le meten vicio... no van a tener problemas... y van a poder... este... jugar más... de forma competitiva... eh... vamos a... dejar el vídeo aquí... así que ya vales... espero que les sirva... que con esto puedan conseguirse sus cosillas... y poco más que decir... los dejo con el panda... pano... 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 ¡Gracias!